Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sol Baiza y vamos a meditar juntos. Pues bienvenido y bienvenida otra vez aquí a este espacio en el que nos juntamos para hacer el hábito de meditar. Así que prepara tu espacio Mindfulness, en el que no puedas ser interrumpido o interrumpida. Utiliza audífonos de preferencia. Puedes hacer esta práctica sentada o sentado, puedes hacerlo también así como estoy yo en flor de loto o la posición que para ti sea más cómoda. El punto es que puedas permanecer con tu espalda recta la mayor parte del tiempo, sin tensar, tampoco se trata de lastimarnos. También hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Eso también se llama intuición, saber qué es lo que necesito en este momento y de acuerdo a ello es que actúo. Así que ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy me gustaría que trabajáramos un poco la bondad amorosa. Sí, ya sé que puede sonar un poco extraño y que no es una palabra o palabras que utilicemos constantemente. La realidad es que la bondad amorosa no es otra cosa que cultivar el amor. El amor hacia nosotros primero y el amor hacia los demás, a nuestro entorno. Y a veces pudiera ser mucho más fácil que demos esta bondad o que demos este amor hacia nuestro exterior y es mucho más difícil ser bondadosos con nosotros mismos. Pues eso tiene que ver mucho con la manera en que nos hablamos, el discurso interno que tenemos con nosotros mismos. Así que hoy vamos a trabajar un poquito de esta bondad a través de la meditación. Si ya tienes todo listo y ya tienes tu espacio preparado, vamos a comenzar. Ya sabes, tu espalda recta pero no tensa, tus pies sobre el piso, tus manos sobre tus muslos. Aún no cierres tus ojos. Me gustaría que pudiéramos observar el entorno, que te des cuenta de lo que te rodea. Mientras empiezas a inhalar y a exhalar por tu nariz. Observa incluso la forma en la que estás sentada o sentado. Observa tu postura. Observa incluso la ropa que te traes puesta el día de hoy. Eso también es un detalle importante para hacer más conciencia. Y ahora sí que has observado con atención, puedes cerrar tus ojos o si lo prefieres, puedes mantenerlos abiertos mirando hacia un punto fijo. Inhala. Y exhala. Por tu boca ligeramente abierta. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Continúa inhalando y exhalando por tu nariz. Permítete comenzar a conectar con tu cuerpo. Con tu respiración. Recuerda que tu respiración es lo más básico, lo más primordial. Ya estabas respirando antes de realizar este ejercicio. Únicamente estamos prestándole atención en este momento. Estás aquí y ahora, presente, consciente. Permítete bajar el ritmo. Date permiso de soltar pensamientos, emociones, preocupaciones. Date el espacio de dejarlos a un lado en esta práctica. Pues este momento es perfecto y es únicamente para ti. Es un regalo que te haces. Siente como tu respiración llega en tus fosas nasales. Aspirando aire, aspirando aire, aspirando oxígeno y soltando, pasando por tu garganta. Tu esófago, tu estómago. Y vuelve a comenzar el ciclo. No te preocupes si de pronto te encuentras en algún comentario interno. Esto está bien, esto está mal, debería, no debería. Ya me cansé, ya me aburrí. Debería parar este momento. Cualquier pensamiento está bien. Es parte de la práctica también. Sé paciente contigo y tu proceso. Y vuelve a concentrarte en tu respiración. Cuantas veces sea necesario. Si la mente se distrae cien veces. Cien veces de manera amorosa. Voy por ella. Y la traigo aquí a este momento. Recuerda que estamos practicando también la atención. ¿Dónde pones tu atención? ¿Dónde pones tu atención? ¿En dónde está tu enfoque? Y con el poder de tu visualización y de tu imaginación. Trae a ti un momento. En el que hayas sentido mucho amor. Puede ser un momento con tu familia. Con tus amigos. Con tu pareja. En tu trabajo. O simplemente un momento contigo mismo. Contigo misma. Y observa cómo se siente tu cuerpo al llevarte a ese momento. ¿Qué sensaciones experimentas en tu cuerpo? Permítete entrar ahí en ese recuerdo. Y tráelo a tu presente. Y tráelo a tu presente. ¿Cómo se siente tu corazón ahora? Conectando con ese amor. Con esa bondad. Con ese momento de alegría. Y observa que puedes conectar con esta bondad en cualquier momento. Pues esta bondad ya existe en ti. Estos actos que has compartido con otros. Estos momentos. Tal vez de ayuda. Tal vez de empatía. Se resumen en amor. Y puedes estar presente en cada acto que haces. A veces solo hace falta. Reconocerlo. Y traer hacia nosotros esta conciencia. De que siempre tengo la capacidad de elegir. De qué manera actuar. Internamente puedes decirte. Reconozco en mí. Los actos de bondad. Reconozco en mí. Que siempre tengo la capacidad de elegir el amor. Siempre tengo la opción de decidir. Desde dónde actuar. Desde dónde actuar. Y desde esta sensación de amor. De bondad. También expándela. Hacia tus círculos. Cercanos. Y este mismo reconocimiento. Puedes hacerlo hacia ellos. Para que ellos también puedan experimentar el amor y la bondad en sus vidas. Y ahora lleva este círculo de bondad y de amor. Hacia los círculos que tal vez son más lejanos. O que incluso aún no conoces. Expande tu bondad. Expande tu gratitud. Tu empatía. Y lleva este reconocimiento a esos círculos también. Tomando en cuenta que todos somos parte de todo. Somos un tejido. Y lo que le pasa a uno también me afecta a mí. Así que desde este sentimiento de bondad. Y de amor. Permanezco aquí y lo siento en mi cuerpo. Lo siento presente. Aquí y ahora. Y me permito recordarme que puedo acceder a él en cualquier momento. En cualquier instante que yo lo decida puedo traer a mí. Estas sensaciones de bondad. Para recordarme que el amor siempre me rodea. Y primero emana de mí. Para después afectar a todo mi entorno. Y desde esta sensación de gratitud, de amor, de bondad. Vas a regresar a este momento presente. Aquí y ahora. Dando una inhalación profunda. Inhala por tu nariz. Exhala. Siente tu cuerpo. Inhala. Exhala. Observa tu entorno. Hazte consciente de él. Y una vez más. Inhala. Exhala. Te permites ir abriendo tus ojos. Y regresar a este momento. Puedes llevarte estas sensaciones muy presentes. En tus siguientes actividades. En tus siguientes días. Estos son recordatorios. Que nos hacen estar un poquito más conscientes cada día. Nos vemos en la próxima meditación. Gracias. Adiós. 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 Gracias.